¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a encabezar! ¡Ahí encárguenlas a las... ¡A las tóxicas! ¡Ellas se saben cuidar bien, ¿verdad, compadre? ¡Ya se abandonaron como 100 tóxicas con la novia y con el novio nadie! ¡A ver, vamos! ¡Vamos haciendo, caballeros! ¡No se pasen de lanza, pero tampoco me dejen solo al novio! ¡No me dejen solo al novio, que sí me lo van a destazar ahora sí, eh! ¡A ver, más caballeros que se unan aquí a... a este... a cuidarlo, porque sí, yo siento... yo siento que sí me lo van a aceptar, compadre! ¡Son pocos, brother! ¡Vamos a ver quiénes son más violentos! ¿Si las mujeres o los caballeros? Oye, brother, hermano, yo veo muchos caballeros sentados allá en las mesas. Vamos a invitarlos a que se vengan aquí a acompañarnos a bailar la vida privada de la barco. ¡Listos! ¡Listos! ¡Compadre, mínganse! ¡Mira, hermano! ¡Yo creo que sí, déjame bien el convicción! ¡A ver, hermanos caballeros! ¡Mira, para acá, para el centro de la pista! ¡Y un gran novio, no sean gachos! ¡Neta que yo siento, yo siento que sí! ¡Ira ahí! ¡Ahí mi compadre, el de Chalequito, les está dando valor! ¡Ira nada más, compadre! ¡Ira nada más! ¡¿Qué están tomando?! ¡Para darse valor, cariños! ¡Bueno! ¿Ya están listos? ¡Listo! ¡Vámonos con una probadita! ¡Esto dice y suena! ¡Acéltala, Jesucito! ¡Aigator, Jesucito! ¡Entonces nos tocamos! ¡Vamos recorriendo todas las pistas! Bailando, bailando Bailando, bailando Agárrenme el rindo ¡Eh! 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 ¡Vámonos más rápido! ¡Más rápido! ¡Eh! 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 Cuidado, cuidado, mucha gente. A la noche no, a la noche no. Esta torre, esta torre, nosotras, 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 nosotras. ¡Eh! 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 ¡ Si está bien, novio, da señales de vida, levante las dos manos para saber que estás viendo. Si no, ahorita mismo, cuando vamos a pedir un helicóptero, le regalo un fuerte aplauso a ver que se escuche. Si va a llegar en la zona de aquí, ¿verdad? Sí, yo sí.